Javier está preparando el evento del año. Vendrán los grandes gurús del momento y tendrán asistentes de todas las partes del país. Para que no falte ni un detalle, ha contado con Event2. Event2 es la plataforma líder en creación de aplicaciones móviles para eventos. Te ayudamos en todo tipo de eventos. Conferencias, congresos, ferias, viajes de incentivo y convenciones. Con Event2, Javier dispone de apps nativas, un diseño personalizado para cada evento, la mejor experiencia de usuario, agenda completa, información de ponentes, toda la información en el móvil de los asistentes. Event2 ha mejorado la imagen del evento de Javier y ha incrementado los beneficios por el patrocinio que han conseguido, con notificaciones push para mantener informados de manera instantánea a todos los asistentes. Además, ha creado encuestas con la aplicación, preguntas al ponente, información de destino, acceso a redes sociales, chat privado entre asistentes, gamificación, muro de comentarios y fotos. Eventos como el de Javier ya han confiado en nosotros. Y tú, ¿a qué esperas? Entra en nuestra web. Visita our web www.event2.com